Yo no vengo a ver si puedo, sino porque puedo, vengo Es mi refrán favorito, y no es que me guste el cuento Pero cuando veo un grito, se ven a lo que me hacen El tiempo es un gran tesoro, y no quiero desgastarlo Que si robó, que si traigo, que la chuchita le robaron Me acusan de muchas cosas, pero nada comprobado Me dices perseverante, porque yo nunca me rago Mi única competencia, que era mi propio trabajo Como mi cama es del surán, y no me asustan los de abajo Con la novedad que para mí es rogar, nunca han sido mi fuerte Que se vaya muy bien, desde todo el mal te deseo buena suerte Yo voy a intentar encontrar un lugar donde me sienta de creer Y creo que al parecer, tal vez ya lo encontré Y se llaman mujeres Hay un dolor en mi familia, nadie lo puede sanar Una persona querida, pues acaba de marcar Así que a los tu recuerdos, nunca la vamos a olvidar Una persona querida, angelita, hola no Juan A quien dedico el corrido, por todos los conocidos Digo de los amigos, por todos los muy queridos Su nombre es José Menel, y Menel Cruz por apellido Amor de cuatro paredes, nadie debe de saberlo Tú no sabes que me quieres, si por ti me estoy muriendo Voy a confesar algo que me sucedió, la noche yo se la tiré Y me robó el corazón Me la voy a encontrar, cada vez fue casual Y nos preguntaron, a ser Dios Yo no pude estar Venirte en tu sitio, existen A mi frágil corazón Te no olvido decirte Que es muy fácil Te enamoro yo Reflejos de un hombre golpeado Para yo ver con las reglas del mayo El sexto sentido, encendido Por eso yo miro, para estar advertido No más fui mi gente Camino hacia el frente Peña soy el veinte Practico frecuentos en paro a mi gente Porque anduve en rengo, me hice en muleta Tuvo un accidente en la motocicleta Hicieron de huevos fuerza y traga reja Y aquí se pasaron las noches perversas Que era la muerte cuando llegaron las balas No era decencia, ni coincidencia Era la muerte en mi cara Tiempo que rila, blanco a la mía Asesinatos me tenían rodeado en mi mente Mi familia En segundos fue en paz de mi vida Puse fuerza en mi cabeza Tu visión a mi cuarenta Les disferea No quiero agarrar el rollo Los bohemios Ya estás cada uno, no lo niego Yo te llevo, te denata No te gustan los corridos ni la banda Me dices que si te quiero Que me deje esas cosas Sabes que por ti no muero La gente es tan batallosa La gente es tan batallosa Esto que arranco la carretera Voy en tostado por la costera Dice que acá sí te estás vaca Pero por la madre se me raja Llevo fletazos pa'l otro lado Voy a ganarme buena marmaja Me dicen el asesino por ahí Y dicen me anda buscando la ley Porque maté de manera legal Ya que burro me quiere Siempre en preparación lo encuentro Para integrarse al equipo Traigo para ver resulta Y tarola de maldito Por eso soy efectivo En la mafia conocido Número uno pa' mi gente Colaborador y activo Mi joven es tu cumpleaños Mi niño adorado ¿Qué vas a pedir? Es tu sexto aniversario ¿Qué has imaginado? ¿Qué puedes decir? Tal vez sea un juego de video Tal vez sea un juego europeo ¿Qué puedes decir? Lo que te imagines Si a todos los billetes No hay que insistir Fue entrenado pa' matar Levantar, torturar Con el estilo y con clase Patrocinó sus carreras Un gasto en la escuela El señor comandante De grado con experiencia En colegio de calle Con título en mano Vaya semestras Que ya en sus servicios Pero él no buscaba trabajo Escucharon, escucharon, escucharon los balazos De la gente en la policía Y apoyaron los pocos Y el gobierno del patal Algunos encapucharon Y escucharon la gente a pensar La gente de nuestro pueblo Comenzaron a llegar Venían a ver el problema No sabían qué iba a pasar Sabían que el gobierno Los venían a apoyar La gente de nuestro pueblo No sabían que el gobierno Que la gente de nuestro pueblo En toda esa ciencia Todavía no sólo Car Empendosi Encuentro Son Para la gente ля